El factoriano es un recurso fundamental, no el único, es una fuente indispensable, no la exclusiva, es realmente un recurso básico, jamás, jamás el único, el definitivo, el decisivo. Nos ayudará, sí, en forma preponderante, para resolver los problemas que la patria quejan, y particularmente al pueblo ecuatoriano, y del pueblo ecuatoriano la patria de ese pueblo marginada, descoseída, que aún, por sarcasmo de la humanidad, se debate en la miseria, en la ignorancia, en el cuburio, en la falta de medios de salud. Los enormes tanques que con sus complicadas instalaciones dominan las ciudades meraldas, y por grandes tuberías controladas por máquinas reductoras de presión, transportan la riqueza dinera a los barcos bondeados en nuestro mar. La obra ya está terminada. Casi, once y media de la mañana, en la tradicional plaza de Santo Domingo de Guido. Luego de cumplida la gran jornada histórica de Esmeralda, se hacía indispensable que nuestro robo negro sea conservado como una reliquia histórica en el templete del colegio militar Eloy Alparo. Rodeado de un marco de sol y colorido, debidamente custodiado, el barril conteniendo el precioso líquido, se ha transportado en medio de la alegría popular a través de las calles de nuestra ciudad. El desfile avanza, y con la gallarda presencia de hermosas muchachas, de genuinos trabajadores, de estudiantes, del pueblo civil y del pueblo armado, el barril del petróleo continúa hacia el templete de nuestro pueblo. El pueblo de Quito, contagiado como el de Esmeralda, mancha sus manos y sus ropas con el oro negro, y caravanas de vehículos con igual entusiasmo, forman parte de San Solete Cortés. La una y media de la tarde en el colegio militar Eloy Alparo. Un cuadro imponente, raras veces presenciado, hacen guardia de honor los cabezas con sus tictosos unicornios pegados. A un costado, la tribuna de honor presidida por el señor ministro de Defensa Nacional y altos jefes militares, presidente de la Corte Suprema de Justicia, prefecto provincial de Pichincha, que emocionados aplauden el ingreso del barril portado por cuatro cabezas. Seguido luego por los barriles que serán enviados a las provincias hermanas en homenaje a la unidad nacional. Ve a estas muchachas que tienen en sus manos las banderas provinciales. En emotiva intervención, el señor Juan Aro, colono de nuestro oriente, agradece tanto al consorcio Texaco y Bull, así como al gobierno nacional, por la obra llevada a cabo. El señor ministro de Defensa Nacional, a nombre del señor presidente de la República, hace la entrega del barril a la custodia del Colegio Militar Eloy Alparo, dando término así a una gran jornada histórica de hondo contenido patriótico. Cabe destacar que gracias al esfuerzo conjunto de los trabajadores ecuatorianos y de las compañías Texaco y Bull han hecho posible el descubrimiento de una riqueza y el inicio de una nueva era de prosperidad en nuestro país. Esta fue otra película de Noticiero Nacional, con las cámaras de Agustín Cuesta Ordóñez, y relato de Celiano Salazar Monc. Gracias.